En el día de ayer, en horas del mediodía, encontraron asesinada en su domicilio a una mujer en la ciudad de Sauceviejo. ¿Por qué nos trae este tema? Porque es la ex mujer de un cerecino muy pero muy querido, Carlitos Cejas, quien es un gran referente a nivel nacional del sindicato de Correos. Bueno, justamente esta es una información que se dio a conocer por los medios santafesinos en el día de ayer y que tiene lugar justamente con lo que estamos viendo en ese barrio allí donde estamos mostrando estas imágenes. Este crimen se perpetró en una casa quinta de Sauceviejo entre las últimas horas del domingo y las primeras del día de ayer. La víctima era propietaria de esa vivienda, se llamaba Liliana Salas, de 57 años. Tenía también un alto cargo en la sede santafesina del Correo Argentino. Fue uno de sus hijos quien encontró el cadáver pocos minutos antes del mediodía. El cuerpo estaba tendido en la habitación, envuelto en una frazada y con un cable alrededor del cuello, lo que dice diario El Litoral. Evidentemente la mujer había sido sometida a una feroz golpiza. Todavía no se precisó el motivo de su muerte, algo que recién será determinado al final de la autopsia. En apariencia no habría sido asfixiada. Tampoco se trata de un abuso sexual. Su auto no estaba en su domicilio, fue encontrado en inmediaciones de la circunvalación. Esa es toda la información que tenemos en estas imágenes con las que estuvimos acompañándonos para dar esta triste noticia.